Muy bien, muchas gracias Juan Carlos Gabriel, gracias a Mario Carrillo y gracias a Felipe Ramorrizo, para fortuna nuestra analista arbitral de ESPN de Fútbol Picante, que nos analiza el trabajo de Walter López. Felipe, ¿cómo estás? Hola Ciro, buenas noches. En general hasta hoy no me ha gustado mucho el arbitraje de esta Copa, lo he visto de bajo nivel, no he visto alguna figura del arbitraje, salvo el costarricense Montero, que me parece que es de lo mejor que ha existido en este y me parece que es uno de los principales para poder dirigir la final. Walter López, me parece que se queda corto con Mejía en el minuto 26, hay una entrada muy fuerte sobre Pizarro, que en mi opinión es de tarjeta roja, no va ni en busca de la pelota, va directamente al pie de apoyo con una plancha y me parece que eso es de tarjeta roja. Ciro, exageró en el diálogo, paraba el partido en media cancha para hablar con jugadores dentro del área, no me parece que sea un recurso adecuado para darle fluidez a un partido, pero sí lo detuvo bastante. Corre con suerte porque no influye en el marcador del partido y creo que la libra nada más, Ciro, no es un arbitraje de alto nivel, está dentro de la lista de los preseleccionados para la Copa del Mundo, pero me parece que su nivel no le va a alcanzar para estar en Rusia. A ver, tengo una pregunta, primera falta de este partido la anoté a los 38 segundos, un hachazo a dueñas, segunda falta 15 segundos después a la selección mexicana a cobrársela, a foul de Edson Álvarez. Como que advierte de palabra, ¿qué fue lo que hizo Walter López? O los equipos se serenaron y le bajaron después a la violencia porque dos faltas en menos de 90 segundos son muchas, ¿no? Sí, corrió con suerte de que los jugadores también le bajaran en esa parte. Viendo el partido vimos que a dueñas le pegaron constantemente. Creo que no puso las tarjetas adecuadas en los primeros minutos, se quiso llevar el partido tranquilizando a los jugadores y por ahí se le andaba escapando un poco el juego. Luego lo recupera y hace una conducción que los mismos jugadores le permiten hacer. Porque el número de faltas fue muy bajo, no fue alto. Y tampoco vimos un partido brusco, afortunadamente para él. Pero creo que el nivel que necesita un árbitro para llegar a una Copa del Mundo, creo que está lejos para estar en ese certamen. ¿Qué tan optimista estás, Felipe, mañana inicia el torneo de liga? Complicado, mira, Ciro. Yo tengo algunas dudas porque no se anunció cambios en la comisión de arbitraje. Si Jorge Gaso es el instructor de los árbitros de primera división, me parece que veo un futuro bastante negro para el inicio y para todo el torneo. No me parece que Jorge Gaso sea una persona brillante para... Si no lo fue como árbitro, me parece que tampoco lo va a ser como instructor y menos para instruir a la élite del arbitraje mexicano. Bueno, no empieza el torneo. Yo le deseo toda la suerte del mundo a Arturo Bricio, a los árbitros, y ojalá les vaya bien. Pero la verdad creo que esa parte se quedó, Arturo, muy corto. Veamos las designaciones de este señor Santander en las designaciones, Ángel. Ahí se veían empatadas las designaciones. Muchos han hablado del tema este del grito. ¿Quién va a ser el que suspende el partido del comisario? Primero se va a solicitar por el sonido local, luego se puede detener el partido y después a sacar gente. ¿Cómo lo van a hacer? Pues yo veo complicado que puedan sacar a toda la gente del estadio. Es una disposición que pusieron, pero sí, sí lo veo muy complicado. Yo creo que van a tener que buscar otro recurso para solicitar que la gente deje de hacerlo. Desalojar 80 mil personas o 25 mil, 30 mil, lo veo complicado para el comisario y para el árbitro. No se preocupen, ya dijo Ivonne Illa que no, que la gente se va a comportar mejor y que no va a ser necesario. Sí, porque tendría que ponerse de acuerdo con las autoridades del estadio donde se está jugando para desalojar por vía de protección civil.